Platzi, educación profesional efectiva. ¿Cuál es el problema de esto? Al final, pues me están contratando por eso y si quieren que haganlo más, pues debería tener un pago extra o horas extra. Hay otro grupo de personas que dicen, no, al final si es un trabajo que te motiva y que te inspira a hacer más, pues deberías hacerlo, porque al final esto va a ayudar a tu crecimiento profesional y personal. Entonces, déjame en los comentarios tú qué opinas, cómo debería ser de esta forma, pero al final si se volvió tan popular es porque es una discusión que deberíamos seguir teniendo. Ahora, si me preguntas a mí, yo creo que si vas a estar trabajando más un terzo de tu vida, tiene que ser algo que te inspire y que te motive a hacer mejor las cosas. Entonces, más bien, si estás llegando a este punto de voy a hacer solo lo mínimo indispensable, a lo mejor es momento de cambiar de trabajo a algo que realmente te motive. Hay algunos factores que pueden determinar si esto ya te está sucediendo. Por ejemplo, que haya una falta de comunicación entre tus pares con tus direct reports si es que tienes un equipo de trabajo o hacia tus superiores. Otro factor es que ya no estés confiando en las personas con las que trabajas y por lo tanto las personas con las que trabajas ya no confían en ti. Esto se vuelve un ciclo vicioso del que no queremos estar. Y el tercer punto es que dejas de sentirte parte del equipo o dejas de sentirte valorado cuando estás trabajando con ellos. Entonces, volvemos al punto, si queremos realmente trabajar en un lugar pues que te inspire y que te aporte valor en lo que haces, pues vamos a ver diferentes escenarios para saber cómo actuar. Cada escenario es bien distinto y tiene su contexto. Entonces, vamos a ver uno por uno. El primero y el más común es cuando ya te aburriste, sientes que estás haciendo lo mismo de siempre, a lo mejor ya estás empezando a sentir que tu trabajo es rutinario, que dejas de aprender y te deja de retar. Si esto pasa, hay dos opciones, que empieces a ver qué posibilidades hay en el mercado o que es simplemente la más sencilla, que hables con tu manager, con tu jefe y que busques otra vez estos nuevos retos que te vayan acercando a tu objetivo profesional. El segundo escenario, que es bien distinto, es en el de qué pasa si yo estoy trabajando bien en mi empresa, me gusta, me pagan bien, estoy sintiendo estos retos importantes que te menciono, pero llega una oferta de otra empresa a lo mejor más ambiciosa o algo que te llama la atención. Antes de decidir, sí te recomiendo que formes parte del proceso de selección. Uno, porque al hacer estas entrevistas vas a perder el miedo y vas a empezar también a nivelar y a conocer tu valor en el mercado. Y la segunda, porque te pones en el papel del entrevistador y cambian así los roles. Entonces ya no es solo que ellos te entrevisten para saber si te quieren o no en la empresa, sino que tú los entrevistes para saber si es un lugar de trabajo en el que te gustaría participar. Pregúntales por qué están buscando este rol, cómo va la empresa, cómo se sienten ellos, qué camino de crecimiento tienen para ti. Pregunta muchas más cosas que solo horario o salario, que es muy fácil de preguntar y responder. Sino, como no tienes la prisa de encontrar trabajo, empieza a ver qué otros factores podrían determinar. Y el último es cuando la empresa ya no está alineada a tus valores personales o a tus objetivos personales. Esto puede ser porque algo en ti cambió, te vas a casar, vas a tener hijos, vas a comprar una casa, te vas a cambiar de país o a lo mejor decidiste que tu camino profesional era otro y entonces ya no está alineado. Y el tercero y muy importante que a veces dejamos de lado, nunca trabajes en una empresa cuyos valores y misión no compartas, porque al final esto se va a ver reflejado en tu día a día. Ahora, antes de cambiar de trabajo, también toma en cuenta los criterios que vas a tomar en cuenta. Por ejemplo, solo quiero un mejor salario o quiero un trabajo que me esté llenando. Eso te va a ayudar a definir y te va a ayudar a determinar qué es lo que quiero y qué no. Si te está costando trabajo saber qué es lo que quiero, póntelo al revés. Piensa en qué es lo que no quiero. El cerebro, por temas de supervivencia, piensa mucho más rápido así. También puede ser que solo estés teniendo un proceso de burnout y por eso te recomiendo muchísimo el curso de prevención del burnout para que te puedas medir y puedas tomar acciones respecto a eso. No siempre es solo cuestión de cambiar de trabajo. Vamos a hacer esto, que debería quedarnos muy lindo. Y por último, también te recomiendo el curso para tomar decisiones en el trabajo. No solo te va a ayudar en el ambiente laboral, sino también te va a ayudar en un montón de aspectos de tu vida. Bueno, quedó esto bellísimo. Me lo voy a ir a tomar por allá y mientras déjame en los comentarios qué decisión vas a tomar. ¿Ya estás listo o lista para tomar esta decisión o todavía lo vamos a pensar un poquito? Abrimos las primeras clases solo para ti. Haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, dale clic. En serio, dale clic.